Música Hola, me llamo Iris Coria y tengo 23 años. Soy del estado de Puebla, de la ciudad. Estudió la carrera de químico-farmacobiólogo en la Facultad de Ciencias Químicas de la UAP. Y bueno, junto con otra amiga que se llama Laura, lideramos el colectivo Visitadores UAP, que está intentando llevar las bicicletas e implementar este medio de transporte en la ciudad universitaria, ya que la ciudad universitaria es bastante pequeña y podría ser una forma de alivianar un poco el tráfico que hay dentro de la ciudad universitaria, de ayudar a los compañeros a que estén más saludables y bueno, todas las ventajas que lleva la bici. Estamos aquí en el cerro de Atlisco con los chicos de mochila rodante y los de Cletamachalco. El recorrido, bueno, se me hizo pesada un poco la subida, las subiditas, pero era emocionante las bajadas. La velocidad que puedes agarrar, los paisajes, por supuesto, la convivencia, la comida, el esfuerzo y más que nada demostrarnos que somos capaces, que tenemos la capacidad, que no nos subestimemos nunca. Y pues vamos a seguir el camino, a ver hasta dónde llegamos, esperamos llegar hasta Cuernavaca, claro que sí lo vamos a hacer y un saludo a todos. Gracias. Gracias.